Los campeonatos se ganan con consistencia. No pares de ganar puntos. ...coches en el salón automotor como si fuera la hora feliz. Y yo pensaba, ¿cuántos supercoches puede tener una sola persona? Darius, si estás escuchando, ¿no tendrás alguno que no uses? Digo, para mí, piénsalo bien. Gire cuando sea el momento propicio. Recalculando rutas. ...yo, miralo, yesterday, yesterday! ...yme, dentro, atrás... ...yme, dentro, ahí, ¡risa! ...yme, dentro... ...yme, lo Fabinho, lo Fabinho eh, lo Fabio eh... Vléder sobre todo el posible случае creo que esa actividad segевшая. Ya es verdad porque ahora me acordamos unos posit gonnaes a la segmentación... ¡Gira cuando sea el momento propicio! ¡Gira cuando sea el momento propicio! Recalculando ruta, en 100 metros siga por la derecha. Recalculando ruta, en 100 metros curva cerrada a la derecha. Sigan mandando mensajes, emails y tweets. Voy a leer los mejores en vivo. Pero primero, más música alucinante.